Ahora viene la segunda mano Mételo en la roja, el tubo te lo corta Mételo en tu choco Venga Julián, arranca Arranca Apete el gachete vieja Ya weón, vamos Weón, apúrate, levántate Arranca Ya, por nana, ya, dale weón Conchita Puta, aquí ya todos han tomatado La chucha, ya Apúrate, vuelva, apúrate Apaga la cámara, conchita Tía Lara Tía Lara